Bueno, esta tarde nos encontramos con el Radio Jalisco Junior y una gran sorpresa que lo encontremos aquí en esta conferencia en prensa de Nueva Generación de Lucha Libre. Bueno, sí fui invitado como padrino de este gran evento y yo agradecido de poder apoyar a esta nueva empresa con estos grandes sueños de traer grandes programas para la afición de Tapatía. Y yo creo que el aficionado al ver el cartel se va a dar cuenta que sí realmente es un gran sacrificio el traer a las estrellas de AAA para enfrentarlas contra las grandes estrellas independientes de Guadalajara. De Guadalajara, insisto en subrayar esto porque se pueden dar por sentidos todos los demás compañeros que digan, pues yo soy luchador independiente y soy estrella. No, estoy hablando de los de Guadalajara, las máximas estrellas luchadoras de Guadalajara serán presentes para enfrentarse a los luchadores estrellas de la AAA. Vimos que también hay un Rayman ahí que hace equipo con Gallo, con diferentes luchadores que están proclamados en ese cartel. Pues sí, mira, afortunadamente pues mi hijo se está abriendo camino solo, lo está haciendo muy bien. De repente me da sorpresa, me da sorpresa al verlo de repente de rudo y de repente teniendo gran rivalidad, de repente acoplarse a ellos por necesidad porque tienen que hacer un equipo para demostrar que la lucha libre de Guadalajara está en buen nivel al enfrentarse a luchadores como lo son las estrellas de AAA. Entonces pues hay que ver que ellos de repente los ves así, pero ahorita lo que hay que ver es que van a ser un equipo para salir adelante y que yo estoy orgulloso de lo que está haciendo mi hijo, de que él esté haciendo su carrera por su propia mano. Ya no se recarga tanto en mí, obviamente se recarga en consejos y demás, pero me siento orgulloso de que él se está haciendo solo, se está dándole para adelante y pues Dios lo bendiga y que pues adelante. ¿Cómo se sintió el aniversario que le hicieron en la Roberto Paz hace recientemente, hace unos meses atrás? No, yo súper agradecido, llegué hasta las lágrimas porque la verdad yo siempre, yo soy una persona muy sentimental y yo siempre agradezco el amor y el cariño del público siempre que se me entrega. Y en la arena, en la Roberto Paz, al cumplir yo mi 43 aniversario como luchador profesional, la verdad, el sentir ese calor, el sentir ese público, el cariño, la verdad, se te enchina la piel, se te salen las lágrimas y le das gracias a Dios porque te dará la oportunidad de recibir eso en vida. Digo, porque yo siempre he dicho que los homenajes, como me decía mi compadre, mi papá Don Manuel Linares decía, los homenajes deben de recibirse en vida y bendito sea Dios que yo los he recibido en vida y tengo la oportunidad de vivirlos, de sentirlos y de agradecerle al público todo su amor y su cariño para mi persona y pues eso es cosa que no hay precio, no hay con qué pagarle al público. Vemos que va corriendo el nombre como Radio Jalisco Junior ahora por parte de Rayman. Bueno, si Rayman, te digo, yo estoy orgulloso de él, obviamente por ahí viene una sorpresa en dos, tres años, yo creo que en dos años vendrá la siguiente generación como Radio Jalisco, espero en Dios que se logre y si no, pues ni modo, no, pero eso es en preparación y en amor y en cariño y en disciplina que es lo que siempre les exijo a mis hijos y si se puede, pues ya lo presentaremos, pero pues mientras tanto yo estoy muy orgulloso de mi hijo, que no se recarga nadie para seguir adelante porque por ahí hay un joven tonto que trata de imitar mi estilo y que trata de imitar lo que hace mi hijo y que no le echa talento, está joven, debería de ponerse a entrenar, debería de ponerse a hacer lo que tiene que hacer en un gimnasio para poder llegar a hacer lo que uno hizo, ¿no? Ahí se me hace una falta de respeto, pero no voy a dar nombres porque pues no tiene caso, pero sí molesta que haya este tipo de personas que quieran o pretendan hacerse de un lugar o de un nombre a base de imitarme a mí y a base de estar mintiéndole a la gente que son familiares de uno en absoluto, pero bueno, allá el tiempo lo dirá. Yo mientras tanto soy feliz y estoy contento de ser padre de un gran hijo y de un gran talento como lo es Rayman. Vimos que se enfrentaba al hijo del solitario en la arena coliseo de Monterrey por un campeonato. Ah sí, definitivamente, fíjate que es una rivalidad que no está dormida porque cada que nos enfrentamos siempre hay problemas entre él y yo. Hicimos un gran pique en San Luis Potosí donde dejamos, en el autor dejamos gente afuera en mano a mano, dos manos a mano dejamos gente afuera, en Querétaro, en Celaya, donde nos hemos enfrentado siempre ha habido muy buena aceptación por el público, ya hemos llegado al reto de máscaras. Yo creo que es un luchador muy necio, muy agarrido y peligroso. Y peligroso. Entonces yo creo que sí es un buen candidato para, pues obviamente que ojalá y Dios quiera que se acepten este tipo de luchas, de apuestas, de máscara contra máscara y yo encantado de enfrentarme a esos grandes rivales como el hijo del solitario o como con Canet que traen una rivalidad ya de años y que realmente ahorita ya estamos nosotros nada más a ver quién le brinca primero, pero pues hay dos o tres rivalidades por ahí que quedan todavía pendientes y que espero finiquitar antes de retirarme, ¿no? Veremos en esta nueva generación de lucha libre que se va a llevar a cabo aquí en la arena Jalisco que le darán un homenaje al hijo del perro Guayo. Recordaremos que usted mismo tuvo una rivalidad sobre en Triple Manía 22 cuando le hacían homenaje a su padre Max Linares. Ah, sí, definitivamente. Bueno, primero con su padre que es un gran amigo, un buen amigo, fue un gran rival, fue un gran compañero también y que tuve la fortuna también de presentarlo en la arena México y ayudarlo y demás. A su hijo, pues, grandes recuerdos, como lo dije, grandes recuerdos de él porque yo lo veía jugar, yo lo veía jugar en los pasillos de la arena Coliseo con mi hijo, con Rayman, jugar que luchitas ellos ahí entre el pasillo y demás, que eran unos vagos de primera y luego ya haberlo convertido en un profesional, un buen profesional, un gran luchador joven que tenía todavía el mundo completo por delante para él solo y sí, realmente, sí estuve esa rivalidad porque me sorprendió que llegando yo a recibir el reconocimiento para lo del Salón de la Fama de Triple A que haya salido y me haya faltado el respeto y pues sí empezó la rivalidad que no llegamos a más porque pues ya no, yo independiente, Triple A y pues realmente no vuelo. ¿Veremos algunas presentaciones por parte de Radio Jalisco Junior para este 2019 que va recorriendo? Sí, va a haber muchos, obviamente va a haber, estamos iniciando como quien dice el año y ahorita gracias a Dios ya regreso de una lesión donde me estuve fuera tres meses pero que ya regresé a Japón, fui hace 8 o 15 días fui a Japón este año vamos a estar en gira en Londres, vamos a estar en Inglaterra, en Alemania, en España vamos a estar este, todo el estado de Texas, vamos a estar en toda California y obviamente no voy a dejar el estar luchando en México, en mi República Mexicana obviamente en Guadalajara, vamos a tener, espero tener unas presentaciones por aquí también y este, y pues ahorita hay mucho, hay mucho, hay mucho, vamos a estar también en Canadá en España vamos a estar para una celebración mexicana por allá por España entonces es una gran responsabilidad para mí y entonces este, pues yo feliz, sigo adelante, sigo con mucho trabajo, gracias a Dios y pues nos veremos aquí pronto, claro que sí Nos regalé la invitación para este, para el público que nos está viendo para aquí de Selección 11 de U2FACE, para el próximo evento que viene este jueves en la Arena Jalisco de AAA Claro que sí, los invito a todos ustedes, grandes aficionados a la lucha libre que es lo que hay aquí en Guadalajara, para este próximo jueves a este gran cartel de lucha libre, donde nueva generación de lucha libre hizo el sacrificio de traer a la caravana AAA, las figuras, las estrellas de AAA para enfrentarlas a las figuras, las estrellas del Estado de Jalisco presentadas y se van a enfrentar entre sí yo creo que va a ser un gran cartel de lucha libre que no se debe perder además va a haber una lucha de damas también, muy interesante por ahí también con dos luchadoras representantes de aquí del Estado entonces yo creo que un cartel muy completo, no se lo deben perder les recomiendo que asistan y que apoyen a esta nueva empresa nueva generación de lucha libre, porque está haciendo su sacrificio por traer estos carteles de lucha libre Pues muchas gracias y bienvenido a la Arena Jalisco de nada, yo encantado de estar, ya lo dije una vez no me importa si es grande, si es chica, si es la... yo he estado en las más grandes del mundo como las pequeñas y yo soy feliz mientras haya buenos aficionados a la lucha libre ya está bien